Apple la hizo invitación para el nuevo evento y se filtra lo que podría esperar, así que vámonos a ver, a ver, a ver qué tal será el evento. Samsung no es la única que ha agendar un evento para ese mes de octubre, sino que también hizo una invitación para su próximo evento. Lo mejor del caso, se ha filteado lo que presentaría. Aunque todavía no tenemos la hora exacta, nos han revelado el evento tomará para ese 18 de octubre del 2021, invitación que hicieron por Twitter. Principalmente se espera que presenten los nuevos modelos de la MacBook Pro, que tendría un innovador procesador, que es el nuevo, para los que no sepan qué va a lanzar, y es el Apple M1X, sucesor oficial del Apple M1, que fue del año pasado. Lo que es más, según Ross Young, CEO de Display Supply Chain, mencionó que estos modelos llegarán con pantallas de LG Display Sharp, quienes fueron los proveedores para la iPad Pro. Pero, aparentemente, Apple también presentaría una nueva iMac Mini, que tendría el mismo procesador M1X. Finalmente, se esperarían que lleguen los AirPods 3, que tendrían un nuevo chip, chip set, soporte para el códec de audio sin pérdidas de Apple, que era un códec que tenía que mejorar mucho en la generación Pro de hace dos años, y más vida en la batería. Aquí, aquí, Greg Bosniak nos dejó un video, pero bueno, no los voy a dejar. Si quieren, vayan a Greg Bosniak y ahí lo van a encontrar. Especificaciones filtradas de las nuevas MacBook Pro. Antes de terminar esta noticia, debes saber que se filtraron las especificaciones de lo que serían dos nuevas MacBook Pro. Una de 14 pulgadas y la otra de 16 pulgadas. Tendrían 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Contarían con una pantalla Mini LED, marcos muy reducidos y tasas de refresco de 120 Hz, aunque esta última podría no ser definitiva. Veríamos una mejora en la cámara web, que sería en resolución 1080p. También se esperaría que lleguen con un cubo de carga y soporte para carga MagSafe. Cosa que no es habitual ver unos cargadores inalámbricos en unas computadoras. Eso no se ve en ninguna computadora, por lo cual eso sí sería raro. ¿Valdría la pena esos productos que presentará Apple? Pues la verdad es que sí, porque va a ser unos muy buenos productos lo que van a presentar. De momento eso es todo y nos vemos. Adiós. Ah, no, nos dejo solos.